. 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 Dale ¿Lleva el GPS y todo? Sí, todo también ¿Cualquier cosa el viernes sale otro lancha? Si, cualquier cosa el viernes sale otro lancha ¿Lleva bien el teléfono? Pau ¿Después vos vas a ir a la casita o lo mandas por correo? Yo le escribo, no, el informe voy a tardar como un mail Hasta que se pongan las p... Sí, y lo mando a toda la lista en mail Claro, claro Bueno, me alegro algo que tuviste en la unar Y nada, que puedas continuar ¿no? Sí, sí ¿Me molesta que te hagamos algo? Lo que hiciste, el que te refijó en algo o no? No, 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 para mí no No se falta No, solamente, bueno, cuando mande el informe, todo Sí, me voy a comunicar con el director de la escuela Que me dijo que me iba a mandar un correo Sí Sí No, espero que después se vaya después Supongo que pariera más, loco ¿Verdad? No, pero falta poco para el año que viene, ¿eh? No, la falta No, ya no... Ahora sube. ¿Estás todavía ahí? ¿Podrían estar acá? Ya les dije que el viernes sale la otra lancha Pero chicos, ¿habían hecho un trabajo así en campo? No Uy, qué bueno, justo un aire Y sí, lo que se ve es que hay gente que se repone Que les gusta, les encanta Y otros que están con ganas de irse Sí, bueno, por eso Ahí ves tu vocación realmente Sí ¿Por qué estás estudiando esto? Sí Una carrera tan larga No, porque es larga, la verdad que son Sí, son cinco años mínimos Cinco años mínimos y me testó Claro Sí, es jodido, viste, esas carreras tan largas Pero está bueno también para aquellos que no saben qué hacer después de recibirse Entonces, por lo menos saben qué no hacer Claro, eso es lo que no sirve Sí Yo ahora me voy a Gesem, en diciembre me invitaron para que haga el pozo de Guaraparque Ah, ¿cuánto tiempo? No, yo lo hago rápido porque tengo mucho laburo de campo, viste Yo hago laburo de Guaraparque y Guaraparque Sí, sí, sí No, lo hago en siete jornadas, dos meses Claro Pero bueno, yo pues tengo cinco años de laburo de Guaraparque Claro, como que sacas de taquito un montón de cosas No, sí, y aparte hago todo el pozo de Guaraparque, cortamente Sí Sí Hay cordillado, hay sobre la gente Hay confiscado juncos, para vender Ah, sí Y la plata, ¿no? Sí, cortan mucho Sí, acá viene un pelotudo de cajador que trabaja al frente Los trajos de todas las islas, vivir acá Y nada, y Guaraparque es municipal, es lo mismo, es un curso mástico, siempre que estás en curso Nunca traes más Sí, igual la diferencia entre lo que haces vos en Guaraparque es mucha o... ¿Cómo? Enguita, no, no es tanta Y... no, no, no es tanta No es el doble, ponele No, 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 está sin ninguna diferencia Por eso, también como que lo haces por vos, digo No va de loco, por mí No, pero qué pasa, está bien un poco para arranquear mis situaciones Ah Porque me mandan a hacer algo con Guaraparque Sí Y yo no quiero disfrazarme mucho, con Guaraparque O sea, convengamos que... Está todo bien, viste, yo voy Sí Que seco al cazador, que sea lo que sea, pero... O sea, para arranquearme la situación también Si no Sí, ni nada ¿Ves por acá? Dale ¿Algú sí? Dale, si veo esta maravilla ¿Sabes que me gustaría entrar acá? Y bueno, después ya viste, hago pasar abiertas Sí, abren todas las puertas Es hermoso este lugar Esa galería le hice yo a la que te la hace ¿Cuál? Acá, acá Hay una galería de madera Ah, mirá Esa que fue a la que regresó Porque no salía agua Le hizo toda la extracción del agua Completa ¿Y esa gente? No Esa es el encargado de la Rosada Y esa es mi ex señora que traía Mirá Y con pileta, todo esto, ¿no? Sí Es que es la mejor casa lejos, ¿no? ¿Y adentro cómo es? Lo que pasa es que, bueno, es una tipo de madera No, adentro es hermoso Hay afilaciones de mapas ¿Sí? También de mapas, sí No, es especial Oh ¿Ahora que venga? Hacemos por ahí Dale Aparte yo acá le hice columna de hormigón Estranjero del grupo electrógeno Le hice un cuarto Ah, tiene un grupo electrógeno Sí, grande Y le tengo que hacer cuarto Con columna de hormigón Todo Mira Ah, pero ¿Y esos laburos Esos laburos son Tuyos, así Fuera de lo que es tu trabajo? Sí, sí Fuera de Ocodesis Claro Tengo un paso Yo tengo objetivos Lo mío más que nada Viste Viste Y me voy a hacer algo Porque tengo todo Está todos los parques tranquilos Está todo bien Sí No me voy a ir cuando se paso hacia alto Ah, por supuesto Y es hermoso Mira que es este lugar Este caminito ¿Una la cantera? No, no fueron al final Fuimos directamente al barrio chino de vuelta Allí a Oceto Sí, que es barrio chino Se quedan asesinados Está muy bueno Y acá se ve la cantera Sí Ahí estuvimos pescando tortugas para los biólogos ¿Pescando? Bueno, soltábamos de vuelta, había que medirla y pesaban ¿Con qué las pescaban? Con un tramazo con corazón Atado A una soga ¿Tramallo? No, un espinel Ah Con corazón atado Una soga así Sí Atado La tragaba Y después la te grabaron Ah Y después Una trampa Que era Tipo mosquitero Una cosa así Con caña armada Un cajón Sí Y un dedo Viste La calienta con la carnada Sí Entonces queda atrapada ahí Y la subió Sí ¿Muchas sacaron? No, no, no quedan muchas ¿Qué? ¿Como cinco en total? Sí, más o menos Hemos pescado eso Yo tenía una piragua Que la puse ahí Que pasamos tú Sí Hicimos con la piragua Arribando ahí adentro ¿Sabe que esto qué es? ¿Esto? Y acá van a tirar bicicleta Ah, mirá vos Sí, no sé Yo porque acá hay unos espinos Ya lo voy a emparchar A cada rato Aparte tiene que tener un seguro Acá se les lleva mucha gente A la bicicleta Ah No se les va a bajar Viste, ya no tienen buen freno Ya hubo accidentes Pero bicicleta está bueno Es una buena idea Sí ¿Va a competir con los calles? Es el mismo Listo Y bueno, pero tiene que recuperar la guita ¿Invertió con los calles? No, no, pero se va a recuperar Con hace 20, gracias Más de saludos a las nenas Sí Están estudiando afuera ahora, ¿no? Y sí, se empezaron las escuelas ¿Arrancarnos? Un poco Hay gente y amigos Mira que se extiende bastante Va a la escuela No, no, no A la escuela No, así Está bien, está bien Ahí está nuestra lancha y eso es oleaje? el viento norte dice que baja mucho ¿baja? es que quedamos ah cuando viento sur si pero igual está 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 no, estaba real si porque levantaron los dos de cimiento y la baja para los 200 si ve 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 escuchaste vos? ah si las piedras ok ¿puedes rompercarnos? si nada y nada en la suficientemente la cocinera mira un poco si te acuerdo es la sexta entrada de la Nino ahí empieza a salir la cocinera peta tienen que entrar en confianza no veo mujeres que sean de prefectura no, claro hay ¿no? pero hay eh mi pardalueza ¿como andan? hola hola Ah si no les sirve ¿Y químico ? Activo No, esto. Abajo. Sí. ¿Dónde es el biólogo? Mirá, este es el culpable, mirá. Soy forestal. Bueno, si yo soy forestal. Es lo mío, mirá. No sé qué es lo mío. No sé qué es lo mío. Y ya, él vi en esa tercera, ya estáis. 10. 7. 8. 8. ¡Ah, que gano! ¡Ah, que gano! ¡Qué cibido! ¡Clicco! ¡Clicco! ¡Todavía no va! Ahora, ahora, ahora te hago bien la cuarta Ahora, ahora te hago bien la cuarta Sí, por ejemplo, a José, el mío Eh... Bueno ¡Dale! Tenemos chicos que vengan los patrones Solo después ¡Suscríbete al canal!